Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. El video se me cortó cuando estaba terminando de hablar de los modelos de sistemas dinámicos, de los modelos en el espacio del tiempo, de los sistemas dinámicos. Y pues lo que vimos fue que para modelar sistemas dinámicos en tiempo continuo, sistemas dinámicos cuyas dinámicas son descritas en tiempo continuo, utilizamos ecuaciones diferenciales. El problema de las ecuaciones diferenciales es que tratar con ecuaciones diferenciales puede ser un poco engorroso. Entonces, muchas veces se prefiere pasar el problema del modelado de sistemas dinámicos en tiempo al modelo del mismo sistema, pero en el espacio de la plaza, dado que una ecuación diferencial en el espacio del tiempo se puede convertir en una ecuación algebraica o una función de la variable S en el espacio de la plaza, una función algebraica de la variable S, donde S es la variable de la plaza, en el espacio de la plaza, por supuesto. Entonces, antes de comenzar o antes de definir cómo podemos pasar un modelo en el espacio del tiempo a un modelo en el espacio de la plaza, primero vamos a introducir los preliminares matemáticos sobre el espacio de la plaza. Entonces, vamos a definir la variable de la plaza S y, como seguramente ustedes ya saben por su curso de ecuaciones diferenciales, la variable S es una variable compleja. ¿Qué es una variable compleja? Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte de la primera clase es qué es una variable compleja. ¿Sí? ¿Qué es una variable compleja? 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 Gracias. 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 Bien, definimos una variable compleja S como una variable que tiene dos componentes una parte real, si la variable se descompone una parte real y una parte imaginaria gráficamente podemos describirla en el plano complejo si yo grafico el plano complejo donde los números complejos los voy a describir o representar por medio de esta letra C normalmente en el eje horizontal está la parte real mientras que en el eje vertical está la parte imaginaria de nuestra variable compleja y representamos nuestra variable compleja como sigma más j omega donde sigma y omega son números reales entonces S igual a sigma más j omega es igual a la parte real de S es decir, sigma es la parte real de S más J por la parte imaginaria de S es decir, omega es la parte imaginaria de S claramente como este es un número imaginario para que este número siga siendo imaginario omega también tiene que ser un real pues tanto sigma como omega son números reales y J es la unidad imaginaria es decir, J es la raíz de menos uno si existen variables complejas variables que podemos representar en el plano complejo pues también podemos representar funciones complejas voy a acercar un poco más el pizarrón ¡Volví! ¡Volví! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Si. Se dice que tiene un polo de orden r en s igual a si si en el límite cuando s tiende a si s menos si a la r por g de s tiene un valor finito diferente de cero. ¿Sí? Por ejemplo. Consideremos la función g de s. Igual a 10 por S más 2 entre S por S más 1 por S más 3 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si consideramos el valor de S igual a 2, por ejemplo, consideremos un primer caso. Consideramos el caso SI igual a 2. Y evaluamos el límite cuando S tiende a 2 de S más 2 que multiplica a G de S igual al límite cuando S tiende a 2. Por S más 2 por G de S que es por 10 por S más 2. Todo esto entre S por S más 1 por S más 3. Y claramente en el límite cuando se tiende a 2, este límite toma el valor de 0. Entonces, dado que no es un valor finito diferente de 0, dado que el resultado, dado que el valor es el límite, el resultado es 0, pues ese no corresponde con un polo del sistema. Ese claramente no es un polo del sistema. Pero, ¿qué pasa si consideramos ahora el caso SI igual a 0? ¿Qué pasa en el caso cuando SI es igual a 0? Bueno, si aplicamos el límite cuando S tiende a 0 de S por G de S, pues esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 10 por S más 2 entre S por S más 1 por S más 3. Esto se elimina y claramente en el límite cuando S tiende a 0, el valor de S por G de S tiende al valor 20 entre 3, que es un valor finito diferente de 0. Entonces, S es un polo, dado que el límite es finito diferente de 0, S igual a 0 si es un polo del sistema. Y si se dan cuenta, los polos, o en este caso, este polo, hace que la función G de S se indetermine, deje de existir, deje de ser analítica. Para S igual a 0, la función G de S deja de ser analítica. Si consideramos el caso, aquí es al cuadrado, perdón, me equivoqué, aquí es al cuadrado, entonces aquí es 9. Si consideramos el caso, S igual a 1, entonces el límite cuando S tiende a 1 de S por G de S es igual al límite. Cuando S tiende a 1, perdón, de S, S más 1, por G de S, y esto es S más 1, por 10, por S más 2. Todo esto, entre S por S más 1, por S, perdón, aquí es menos. Aquí es, consideramos el valor, S, perdón, S igual a menos 1, entonces si S tiende a menos 1, entonces S menos S y es igual a S más 1. Todo esto, entre S por S más 1, por S más 3 al cuadrado. Entonces el límite es S menos S y, entonces claramente S menos S y, cuando S y tiende a menos 1, si consideramos el valor de S igual a menos 1, no a 1, me equivoqué, si consideramos el valor S y igual a menos 1, entonces S menos S y es S más 1, multiplicado por G de S, pues es S más 1 por 10 por S más 2, entre S por S más 1, por S más 3 al cuadrado. Entonces claramente este término se va con el término S más 1 del denominador, y ese límite, cuando se tiende a menos 1, pues da el resultado de 10 por 2 entre, perdón, 10 por 1, todo esto entre menos 1 por 2, esto es igual a menos, pero otra vez es al cuadrado, y entonces esto es menos 10 entre 4, así es. Háganlo ustedes, porque si me equivoco yo en los cálculos que estoy haciendo en el pizarrón, ustedes vayanlo haciendo también para que estén seguros de que estoy haciendo las cosas correctas, si me equivoco en algún cálculo, señálenmelo en los comentarios para que yo lo corrija. Muy bien, entonces el valor del límite cuando S tiende a menos 1 de S menos S y, porque de S es un valor finito, diferente de 0, igual a menos 10 entre 4. Por lo tanto, S y igual a menos 1 también es un polo del sistema, y claramente lo que vemos es que para S igual a menos 1, G de S se indetermina. La función G de S no es analítica, el valor S igual a S y igual a menos 1. Entonces lo que podemos ver es que los polos del sistema son los valores en el plano complejo S donde la función no es analítica, donde se determina la función, donde la función deja de existir. Un último ejemplo, si consideramos S y igual a menos 3, entonces el límite cuando S tiende a menos 3 de S menos S y sería S más 3, pero ahora déjenme considerar R igual a 2, entonces S más 3 al cuadrado por G de S, claramente en los otros ejemplos R igual a 1, y esto es igual a S más 3 al cuadrado que multiplica a 10 por S más 2, todo esto entre S por S más 1 por S más 3 al cuadrado, ¿sale? Y este término, perdón, es el límite, ¿no? Es el límite cuando S tiende a menos 3 de S más 3 al cuadrado por 10 por S más 2, todo esto entre S que multiplica a S más 1 por S más 3 al cuadrado, ¿vale? Y claramente este término S más 3 al cuadrado al numerador se elimina con ese término S más 3 al cuadrado en el denominador y ese límite es igual a 10 por menos 1 entre menos 3 que multiplica a menos 2, ¿no? Y esto no es más que menos 10 entre 6, ¿no? Otra vez es un número finito diferente de 0, al evaluar el límite lo que encontramos es que ese límite es un número, nos da un valor finito diferente de 0, por lo tanto S igual a menos 3 es un polo del sistema, es un polo, perdón, no del sistema, es un polo de la función G de S, pero con la característica de que es un polo con... es un polo con... con orden 2, ¿no? Es decir, tenemos dos polos en S igual a menos 3. Este término S más 3 se puede... se puede dividir en S más 3 por S más 3, por lo tanto hay dos polos en S igual a menos 3, ¿no? ¿Vale? S igual a menos 3. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.